Quiero pues su compita Víctor León aquí desde La Finiquera Saludos hasta el 520 Esto que dice en borro catalogado Corridos 2021 Laos Que ocupa un centro Y un juramento De lo que han visto Pero supiera Que tengo en mente Procedimiento Le doy un saludo Pa' que el que vino A darme en cara Lo que yo vivo Sé que les castra Ver cómo avanza Y de sus partes Ya ni con tranza No sé por qué les gusta Tanto inspirarme Si con esfuerzo Progreso Voy a aliviarme Cuando esté arriba Se van a acordar De esto De los momentos Presentes Se los ha puesto El buen cerebro Requiere Se ocupa claro O ser vendido Por otra Y apuntar Voy elevando Voy progresando Saquen un gallo Jalón intenso Se los admito Ver de consumo Pues estos versos Nacen del humo Los disque amigos Arriman cuando conviene Conciencia el tiro No sabe lo que te viene Siendo directo Calladito Más bonito No me preocupo Las acciones No son mitos Fija muy bien A la gente Que tú le brindes La vida es corta Pestada Y hay que estar firme